Música Un tema que está bajo una discusión muy amplia y es que los ciudadanos desconocemos cuáles han sido los acuerdos que se han llegado en La Habana cuáles son los alcances y el real proceso de paz que vamos a vivir todos los colombianos porque no es un tema únicamente de las FARC es un tema coyuntural de estas instituciones sino que se trata de un proceso mucho más profundo que requiere una pedagogía que requiere que la gente se entera Un gusto enorme en tener aquí al señor ministro Porque Nariño, porque Colombia nos jugamos la paz Nuevos puntos Wi-Fi, nuevas comunicaciones, nuevas tablas son hechos de paz para cerrar la ley Nuestros puntos Vive Digital serán puntos de pedagogía de paz Cualquier ciudadano esté de acuerdo, no esté de acuerdo, a favor, en contra podrá ir a ese punto y los administradores que ustedes vieron acá les contarán cuáles son las consecuencias del acuerdo sobre narcotráfico o el acuerdo sobre participación política, etc. Y obviamente para lograrlo la única manera es utilizando las nuevas tecnologías Ya tenemos desplegado en el departamento de Nariño muchísimos kioscos Vive Digital más de 350, más de 60 puntos Vive Digital y lo que quiere el Ministerio TIC es cómo logramos a que toda esta población que está en esos municipios, que está cercana o que son vecinos de esos kioscos Vive Digital puedan acceder a estas herramientas de las nuevas tecnologías para poderse informar, para aprender incluso para comenzar a comprender que gracias a la tecnología se pueden acortar algunas brechas se pueden utilizar nuevas cosas para poder ser mucho más productivos Nuestra labor como parqueso va a ser contribuir a la paz va a ser participar de frente en este tema pedagógico pero también con un sí a la paz porque nacimos durante la guerra sabemos cómo es la guerra y sabemos toda esa dificultad que tiene y queremos informarle a todos los nariñenses esa gran oportunidad que vamos a tener como territorio si se nos resuelve todo este tema del conflicto Mil gracias por su amor mil gracias por su vocación mil gracias por aprender de tecnología pero sobre todo por enseñar de tecnología y mil gracias por otra cosa por lo que viene yo estoy absolutamente convencido que como las zonas wifi que inauguraremos en pasto dentro de poco vamos a lograr inaugurar una de cada uno de los municipios de la ley son hechos de paz que poco a poco vamos cerrando con la guerra y abriendo unas amplias puertas a la paz gracias por ver el video Gracias por ver el video.